Ante el embargo que aplicó la DGI de 21 millones de Córdobas a Canal 12, el exdirector de esa entidad, Roger Arteaga, afirma que dicho reparo es desafortunado y pareciera que no le están dando la oportunidad que tienen los contribuyentes una vez que reciben una auditoría. Es muy desafortunado y pareciera que no le están dando las oportunidades que tienen los contribuyentes una vez que reciben una auditoría y la DGI hace un reparo porque existe todo un esquema, un sistema, vías administrativas, entre las cuales está un recurso ante el administrador de renta, un recurso ante el director general de ingresos, un recurso ante el tribunal aduanero y tributario administrativo, un recurso ante la Corte Suprema de Justicia y mientras estén estos recursos no pueden actuar en contra del contribuyente. Tienen que agotarse todos estos recursos y una vez agotado todavía existen posibilidades de llegar a un arreglo de pago dependiendo de la capacidad del contribuyente para poder pagar los impuestos. Porque si embargan, confiscan y le quitan los bienes de trabajo, menos que puedan conseguir recobrar y recuperar y recaudar esos impuestos, por lo que estarían destruyendo una empresa y en este caso hasta destruyendo a una familia. Arteaga afirma que la familia Valle está siendo objeto de un terrorismo fiscal. La familia Valle por años se ha dedicado a este negocio de difusión, de divulgación y hoy está siendo objeto de un terrorismo fiscal que tiene como propósito callar la libertad de prensa, la libertad de expresión y silenciar el derecho que tienen los ciudadanos de expresarse y también de ser informados. Por lo tanto, creo que debiera pensarse muy bien lo que el gobierno está haciendo para evitar que estas cosas se estén repitiendo. Noticias 12, Darlen Tellez.